¡Hola a todos! Aquí estamos en el canal de YouTube de Footstream, así que ya sabéis, podéis tener nuevos entrenamientos, suscribiros a este canal de Footstream y además activar la campanilla porque recibireis notificaciones de cada entrenamiento nuevo. Aquí estamos, la Temela Kim, ella es tema, yo soy Esté, para hacer un súper entrenamiento de tren superior. Vamos a tonificar bien sus brazos. Como ya hemos dicho, vamos a por este súper entrenamiento de tren superior que vamos a necesitar más formas de poco peso. Vamos a hacer 4 ejercicios, 3 series de 45 segundos de trabajo, 15 segundos de descanso y vamos a empezar por elevaciones laterales y elevaciones frontales. Empezamos en 3, 2, 1, frontal, lateral. Venga, vamos allá, son solo 3 series de cada ejercicio. Vamos a subir los brazos solo hasta la altura de los hombros, no hace falta sobrepasarlos. Los brazos ligeramente flexionados. Elevo, elevo, soltamos el aire, cada vez que hagamos una elevación. Venga, eso es. Son solo 3 series, vamos a por ello. A la altura de los hombros, uno más. 10 segundos, aguantamos. Vamos a tonificar bien sus brazos. En 3, 2, 1, de lazo. Podemos juntar con más formas, ponemos aire, 15 segundos de descanso y vamos a la segunda serie. Estoy destacando. 4, 3, 2, 1, lateral, frontal. Venga, vamos allá. Lateral, frontal. Eso es. Lateral, frontal. Los hombros atrás, no lo dejamos caer. Venga, eso es. Aguantamos. Seguimos, vamos muy bien equipo. Venga, vamos. 10 segundos de trabajo. Segunda serie. Elevo, cadera quieta. No podemos mover la cadera. Control, 2 y 1. Soltamos, cogemos aire. Y vamos a la tercera y última serie. Vamos a mantener la concentración para hacer los ejercicios correctamente. Si es necesario, no ahogamos. Y nos mantenemos concentrando. 3, y nos mantenemos con esta concentración. Y 1. Ahí estamos. Eso es. Concentrando la tensión en los músculos que estamos trabajando. Vamos a poner esos hombros. Muy buena. Elevo, bajo, controlo. Controlamos la subida y la bajada. 12 segundos de trabajo y cambiamos de ejercicio. Vamos, eso es. 5, 4, 3, 2, y 1. Nos sentamos. Espalda recta. Vamos a poner sus pites y siempre cerrados. Eso es. No se puede hacer balanceo. Vamos a coger la gafet. El matillo. ¿Qué quiere decir? Aquí. Pestamos el 3, 4, y 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A los hombros, extiendo. A los hombros, extiendo. Bien. 1, 2, 3, 4. Vamos. Eso es. Controlados. Extensión completa. Bajamos y controlamos. Muy bien. Quedan solo 7 segundos. 5, 4, 3, 2, y 1. Buena. Ahora que ahora se hayan descontrolado la cadera, aquí también hay descontrolados los hombros, no se pueden balancear, no se pueden ir hacia adelante y hacia atrás. ¿Cómo vas a hacer? Ahí estamos, con picando esos brazos. Estamos en 3, 2, y 1. 1. Control. 1, 2, 3, y 4. Eso es. 1, 2, 3, y 4. Segunda serie. Quedan 30 segundos. 2, ya sabéis que quería animar. Arriba. 1, 2, 3, y 4. Eso es. Venga, continuidad. El día tiene 24 horas. Por 12 minutos de entrenamiento de ese 3 superior, le vamos a reunificar los platos. Seguramente podamos conseguir ese hueco. Así que vamos a darle caña. 5, 4, 3, 2, y 1. Y van dos series. Se da solo una. Acabamos ejercicio y ya pasamos el ecuador. Aguantamos. Ya me quedan 5 segundos y no voy a soltar la mancuerna, pero se puede soltar. Estamos en 3, 2, 2, y 1. Arriba. Siempre vas a tener ya los brazos calentitos. Yo los tengo ya calientes. Controlo. Esos codos que no bailen. Venga, terminamos el movimiento, estiramos del todo. Cojo aire, suelto, al subir. Cojo aire, suelto, al subir. Eso es. Espalda recta, aguantamos. Barrilla, frente. Seguimos. Un poco más. 10 segundos. Seguimos, aguantamos. 3, 2, y 1. Cojo aire, llegamos a sus frites, suelos estirados. Seguimos sentados en posición. Les han apresado. Bajamos todo lo que podamos, intentamos tocar los hombros, extensión completa. Y empezamos en 4, 3, 2, y 1. Flexión, estiro del todo. 1, presiono, estiro. Flexiono, estiro. Vamos, eso es. Que esos codos no vayan hacia adelante. Buen equipo, aguantamos. Flexiono, estiro. Flexiono, estiro. Soltamos el aire. Al subir esos brazos. Al estirar esos brazos. Vamos, eso es. Primera serie. Que a 10 segundos. Esa es cuenta recta. No va a dar feo, 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 aguantamos, extensión completa. Flexiono, estiro, 2, y 1. Vamos a mantener la concentración como en los ejercicios anteriores. Estiro delante. Por supuesto. Venga. 4, 3, 2, y 1. Muy buena. Vamos, que quedan los 25 segundos. Motivar, motivar, motivar. Siempre motivar. Agantamos. ¿Cómo se puede aumentar la intensidad? En este entrenamiento intentamos hacer varios números de repeticiones. ¿Cómo se puede aumentar la intensidad? Aumentar el peso. Agantamos. Venga, aquí podemos. 5 segunditos. 4, 3, 2, muy buena. Queda una. Se me cae el brazo, se me cae el brazo. Quema, quema, quema. Última serie. Nos vamos al último ejercicio. El entrenamiento ya está hecho. Estamos en 3, 2, y 1. Última serie. Flexiono, estiro. Flexiono, estiro. Eso es. Seguimos bajando. Seguimos bajando igual que en la primera serie. No nos quedamos a la mitad. No nos quedamos a la mitad. Vamos a mantener los codos bien cerrados, que no se nos abran. Codos cerrados. Venga, seguimos. Aguantamos el equipo. 10 segundos. 10 segundos. Y luego nos tumbamos en el suelo, boca arriba. Arriba. Vamos, 10 segundos. Un pelín, un pelín, que lo tenemos. 5, 4, 3, 2, y muy buena. Vamos, vamos a tomar por arriba. Eso es. Pide más flexionadas. Palma de la... Uy, palma de la mano, es decir. Planta el pie a suelo en el suelo. Y nos vamos a esas aperturas, a la altura de los hombros. Brazos ligeramente flexionados y vamos allá. Vamos en 3, 2, y 1. Primera serie. Abro. Cojo aire. Suelto a cerrar. Que las manos no vayan a la altura de la cabeza. Que las manos no vayan a la altura del ombligo. Tienes que ir a la altura del esternón. Venga, juntamos. Cojo aire. Suelto a cerrar. Ombligo adentro. Tienes flexionadas. Paso. 5, 4, 3, 2, y 1. Primera serie. Ya más nos quedan menos de 2 minutos de entrenamiento. No te lo puedes creer. No te lo puedes creer. No te lo puedes creer. Estamos en 5, 4, y solo otra serie. Venga. 3, 2, y 1. Vamos allá. Venga que tenemos el entrenamiento hecho. Eso es. Se lo digo. Abro. Abro. Muy buena. Segunda serie. Vamos allá. Esos brazos bien tonificados. Bajos ese tren superior. Arriba. Aguanto. 10 segundos. 1, 2, 3, 2, y 1. Buena. Última serie. Sí, señor. Esos 12 minutos bien efectivos, bien trabajados. Esos brazos bien tonificados. 2, 3, 2, y 1. Últimos 45 segundos de trabajo. Y tenemos el entrenamiento hecho. Ya hemos cumplido. Si repetís este entrenamiento otra vez, uno día más por la semana, vamos a conseguir unos ratos bien tonificados y bien definidos. Son 12 minutos. ¿Quién no tiene 12 minutos al día? Si no tenemos más cuernos, lo podemos hacer con botella. Aguanto, cierro. 4, 3, 2, y 1. Vamos, sí señor, choca. Ya sabéis, activa la campanilla y nos vemos en el siguiente entrenamiento. Esperamos que os haya encantado.